Fue una gran experiencia, ese lanzamiento que tuvimos, estar guardaditos un tiempo, terminando este disco que es Suma Decibeles, y poder presentárselo a la familia, a los amigos, a esa cantidad de nuevos curiosos, como decimos nosotros, que se van sumando al grupo. Estuvimos muy felices de poder mostrarles, no solo el trabajo del disco, no solo la música, sino lo que somos nosotros en vivo. El sencillo que estamos promocionando se llama No me hagas soñar, y desde la parte de la música fue muy interesante porque fue también un aire nuevo para las últimas canciones que entraron al disco, ya que fue un trabajo hecho junto a Pedro Robeto y Pipe Bravo de Superlitio, eso yo creo que nos dio mucho campo para crecer en verdaderamente desarrollar como el sonido que queríamos. El video fue un día, un día entero de rodaje, o sea un día de 24 horas completo, arrancamos muy temprano un sábado, contamos con actores como lo pueden ver, el video No me hagas soñar, actores profesionales también, y la idea es eso, era una familia, había abuelitos, había niños, había los padres, los hermanos, y todo el video transcurre en torno a eso, al conflicto que no se sabe muy bien, que se va empeorando y hay un momento en el que estalla, y justamente es lo que buscábamos reflejarlo, entonces fue una gran experiencia para nosotros este rodaje ya mucho más profesional. Estamos comenzando a vivirlo, y el sueño conforme va pasando micrófonos y tarimas y cámaras y todo eso, el sueño se va moldeando de una manera distinta. En este momento los sueños comienzan a crecer, comenzamos a pensar en algún concierto donde haya miles de personas boreando nuestra canción. Nos vamos a encontrar con amor, desamor, algunas sensaciones de victoria, otras sensaciones de derrota, y dentro de esos temas nos vamos a encontrar también con otra canción que creo que nos identifica mucho a nosotros, y es la canción que abre el disco, que se llama No Más Control, y es esa llamada a veces cuando la rutina nos agobia, y nos tiene mal, y de repente se termina el día y salimos a hacer eso que nos apasiona y amamos, que resumen en gran parte lo que somos nosotros como curioso impertinente. Que para de una vez no me haga soñar, que para de una vez no me haga soñar, ese silencio solo hace sufrir. En el momento 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 en el